Y con los bendes, gallero, chico, o sea, el sabor tropical, los bendes, no, 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 de qué color, de qué color, de qué color es el amor. Y si te concentras vas a ver qué bello es, todo depende con quién sientas ese amor, píjate bien, el arco iris tiene mil donde escoger, el color verde la esperanza hace encontrar, todo depende con quién sientas ese amor. El blanco es un sueño puro que ya se hace realidad, es el color de la paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor. Y con los bendes, el olor, chico, o sea, amor, 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 amor. ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color es el amor? El color rosa nuestro amor florecerá Vemos los sueños que serán felicidad Felicidad, 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 felicidad Quiero saber de qué color es el amor Que yo te tengo y tú tienes para mí Vengo los meses Vengo los sueños que serán felicidad Vengo los sueños que serán felicidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos ese amor Que blanco es un sueño puro que no se hace realidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos ese amor Compadre, qué bello es el amor Amor, 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 amor ¿De qué color? Seguimos bailando y bailando Lo que no ha logrado transmitirnos ese amor ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? Gracias por ver el video